¿Es la inteligencia artificial una oportunidad o una amenaza? Como empresarias y empresarios somos optimistas por naturaleza y vemos además las enormes oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial, sobre todo cuando sabemos que en las próximas tres décadas nos van a faltar 400.000 personas. De acuerdo con una estadística de IBM de marzo de este año, el 28% de las empresas ya utilizan inteligencia artificial. Lo que es un hecho es que protagonizamos la mayor revolución tecnológica de la historia, donde estamos viviendo ya una etapa en la que analizamos y tomamos decisiones de manera diferente. Sin embargo, también es importante reconocer los desafíos y consideraciones éticas que surgen con el uso de la tecnología disruptiva. En estos tiempos revolucionarios, entender estos cambios y aprender a adaptarse a ellos es fundamental. Y desde Euskaltel queremos acompañaros y convertirnos en vuestro gran aliado aportando soluciones que ayuden a afrontar de manera competitiva todas estas novedades. Es decir, que hay proyectos de inteligencia artificial que resuelven problemas de muchos tipos, pero sobre todo en el ámbito industrial, en el ámbito de producción, puede ayudar a la optimización de la producción, también a mantenimiento predictivo, a gemelo digital, a la configuración de almacenes basado también en cuál es la recurrencia de cierto stock y la rotación que puede haber. En temas de logística y de supply chain, temas de optimización de cadena de suministro, gestión de stock, ubicación de la red de distribución o la recomendación de cuándo hay que realizar los pedidos. Sin datos no hay inteligencia artificial, cuando eso lo queremos poner en una empresa necesitamos datos y para que podamos hacer inteligencia artificial primero tenemos que identificar qué datos tenemos, cómo los tenemos y cómo los queremos utilizar. Concienciar a la dirección de que estos proyectos son necesarios y que además son necesarios ahora, es decir, cada vez se ve como más importante invertir en proyectos de ciencia de datos, de gobierno del dato y de inteligencia artificial, pero luego resulta complicado ponerlos como una prioridad, y por parte de los directores de tecnología hay insistencia y hay propuestas al respecto, pero no siempre se ve por parte de la dirección. Entonces, concienciar al equipo directivo y que también el equipo directivo aprenda de tecnología, pues creo que es bastante importante y es uno de los principales retos. Va a llegar un momento donde te vas a hacer esa pregunta de si tienes que comprar la tecnología o integrarla, como con muchas otras tecnologías. Los siguientes pasos que están ocurriendo ya desde hace años en empresas, si en otras estáis arrancando o no, es el entender por qué. Tenéis datos acumulados, tenéis otra visión y esto os permite poder trabajar en entender por qué lo que está ocurriendo está ocurriendo. Y deciros, sí, hay que tener datos, pero estamos trabajando muchísimo, llevamos muchos años y la tecnología no hace más que ayudarnos a donde no hay datos o hay pocos datos, hay mucha capacidad de aumentarlos, de trabajar en entornos de simulación. O sea, nosotros hemos trabajado en sistemas de inteligencia artificial, embebido en vehículo, que hemos tenido que hacer antes de que el vehículo exista. Todo con simulación, con entornos reales, con entornos virtuales simulados. Estamos aumentando un montón de datos, estamos trabajando con IA generativa en entornos industriales, o sea, empleando lo que se emplea en Instagram, pues nosotros ya hay realidades industriales que emplean estas técnicas para suplir la ausencia de datos. Si la inteligencia artificial no permea a lo largo de toda la jerarquía, y hablamos también de la capa comercial, la inteligencia artificial se va a poder desarrollar y podemos hablar de casos de éxito, pero no de aplicación real. Todos nuestros casos de aplicación real exitosa en mercado han implicado cambios en cultura, en aproximación desde la gerencia, equipos comerciales, obviamente equipos técnicos de ingeniería, producción, sin duda. Nosotros fabricamos balanzas, balanzas para tiendas, balanzas para el comercio, balanzas para el supermercado. A partir de ahí desarrollamos tecnología. Todo lo que se ve en esta pescadería de Unialco, esto es un supermercado BM, es nuestro, la cartelería digital, las pantallas, la gestión del turno. También trabajamos para la industria. Fabricamos equipos de pesaje etiquetado que van en diferentes procesos. Pueden ser procesos de alimentación, donde pesamos y etiquetamos, o puede ser cualquier proceso industrial, donde hay que controlar el peso. Y en los dos tipos de productos hemos encontrado aplicaciones de inteligencia artificial. Tenemos más ingenieros, físicos, matemáticos, que personas en producción. Como a lo largo de la historia de las revoluciones industriales que hemos vivido, no se destruyen puestos de trabajo, se incrementan los puestos de trabajo, se incrementan puestos de trabajo en actividades distintas, en sectores distintas, pero al final la evolución del desarrollo tecnológico siempre ha llevado a una mayor cota de productividad, a una mayor cota de productos, a una mayor cota de riqueza generada por las empresas. Tenemos que entender que no es un enemigo, sino que es un aliado, una ayuda. Recientemente, este año, hemos entrado en Walmart, en la principal cadena del mundo. Hasta ahora no estábamos y este año hemos conseguido entrar. Y hemos entrado gracias a que nuestras balanzas tenían la opción del Product Recognition, del reconocimiento del producto por visión artificial. Lo que tenemos que ver es las ventajas, lo que nos va a aportar los productos que podemos desarrollar utilizando esa tecnología o los procesos productivos que podemos mejorar utilizando esa tecnología. Un reto nosotros actualmente que tenemos es el proceso del control, el control de la calidad de nuestro proceso y la producción. Lo que necesitamos primero para poder mejorar es tener información en tiempo real. Información en tiempo real, que se dice muy rápido, con sensórica, IOT y todas estas tecnologías, en algunos ámbitos, como la refinería, no es algo tan obvio de conseguir. Siempre lo que hemos aprendido y lo que vemos es que la IA aterrizada es para resolver problemas. No en el caso en el que, con una polémica o con una normativa por detrás, estamos perdiendo el foco en la tecnología y los problemas a los que va a ayudar a transformar la IA. Los ejemplos que hemos podido ver es efectivamente real que a nivel empresarial la inteligencia artificial supone un potencial enorme para nuestra economía y nuestras opciones de mercado. Aquí teníamos ejemplos muy claros y muy aplicados. Un aspecto de la IA que creo que tiene potenciales en San Pedro Honores en las nuevas plantas. El reto para la descarbonización y para toda la eficiencia de procesos es el saber cómo implantar la IA desde cero en una unidad nueva. Tanto el usuario, la persona que compra la fruta en la balanza, como el propio cliente, la gente del supermercado que no es de tecnología, no sabe toda la tecnología que hay por detrás. Cuando te pones a explicarle cómo se ha hecho el proceso, cómo está hecho el software, el modelo matemático, la gente se queda un poco asombrada. La gente, el usuario, lo utiliza y piensa que es algo natural. O sea, la tecnología está habilitando cambios y hay que ver cómo gestionarlos para, obviamente, con un entorno y una visión regulada, pero eso sabemos que va a ocurrir, afortunadamente. Pues dando por hecho que ya la regulación, pues hay avances, yo siempre quiero poner el foco en que haya proyectos, porque tampoco la ley puede suponer un stop a los proyectos, sino Estados Unidos o China, que no regulan esto tanto, ya están muy por la delantera, pero nos van a coger mucho más la delantera. Y cuando no tengamos empresas, no tengamos tejido y no tengamos cómo financiar el estado del bienestar, pues hablaremos de legislación, sí, pero con los bolsillos vacíos. Desde luego va a ser una transformación muy grande, pero todas las transformaciones son más o menos traumáticas dependiendo de cómo las personas, como los agentes sociales, como las instituciones actúan al respecto. Y ahora mismo la imagen que se ha vendido creo que no hace más que engordar o crear unas expectativas sin lo que habéis comentado, sin meter el eje de tecnología. Detrás de eso hay decisiones de mucho dinero, de mucha responsabilidad que está tomando gente a la que no se le está informando de una manera que es que pueden entenderlo perfectamente. No se quiere potenciar eso, se quiere mantener como que la IA es algo etéreo, que viene a robarnos los trabajos, que es totalmente black box. No, no. La IA son tecnologías, se puede trabajar en la explicabilidad de la IA y avanzar mucho en ello. Se pueden aterrizar los casos para volver a darle un enfoque, no de IA, sino de problema. ¿Qué problema tengo? Desde BAE, que dentro de nuestro entorno de colaboración público-privada, mostramos precisamente casos de uso aplicados en los que otros agentes ya han dado sus primeros pasos. Ese es el primer punto que puede ayudar mucho para que otros agentes se vayan animando. Y el segundo ejemplo principal sería el de sensibilizar, el de mostrar realmente qué es la inteligencia artificial, qué oportunidades ofrece, qué beneficios. Y muy importante, siempre enfocado a un caso de uso, a un modelo de negocio. Primero la necesidad y luego la tecnología. No hay que bloquearse al revés, hay que animarse, ecosistema, no hay que mirar la falta de talento, hay talento. O sea, siempre hay dificultades, pero si nos comparamos con otras regiones, también las tienen, ¿no? A Europa, también fuera Europa, y tenemos también muchas capacidades y muchas cosas que si no las tuviéramos las echaríamos en falta. El tema de la colaboración yo creo que ese es un tema importante, tal y como hemos comentado, no sabemos de todo todos, pero yo sí que creo que tenemos un ecosistema aquí a nivel de País Vasco, tal y como se ha demostrado, donde podemos perfectamente entre todos sacar y meternos tranquilamente en este tipo de temáticas. Pero bueno, que llevamos años, no estamos viendo aplicaciones que empiezan ahora, ya llevamos ya unos cuantos años haciendo este tipo de cosas y que están ahí. Y lo bonito es que no se hable de inteligencia artificial, se habla de competitividad, hablemos de, damos mejor producto, estamos haciendo más, mejoramos nuestra calidad, etc. Eso es de lo que tenemos que hablar, no de las tecnologías de la IA, que bueno, pues lo que hacen es ayudarnos que están ahí. Los que no estéis, animaros, y los que estéis, bueno, pues que sepáis que este tipo de cosas, pues tenemos mucho campo por delante. Y yo con esto daría por terminado y dar las gracias a todos por haber venido a esta jornada. Gracias.